A mí, a mí, me gusta jugar, a mí, a mí, me gusta jugar el juego, juego. A mí, a mí, me gusta jugar el juego, juego. Y aquí me tienes, estoy, estoy llorando por tu amor, estoy llorando con dolor, estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor, estoy llorando sin barrar, estoy llorando por pensar, pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar. Y aquí me tienes, estoy, estoy llorando por tu amor, estoy llorando con dolor, estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor, estoy llorando sin barrar, estoy llorando por